¿Quieres incrementar la presencia de tu marca en Internet o atraer a los clientes mejor calificados para tu negocio, pero aún no estás seguro cómo lograrlo o qué funciona mejor para tener éxito? PPC, o Pago por Clic, es la forma más rápida y con mejor relación costo-beneficio de la publicidad online. PPC es un modelo de marketing en Internet, donde pagas una tarifa solo si tu anuncio recibe clics. La publicidad en los motores de búsqueda es una de las formas más populares de PPC. Te permite ubicar anuncios en los resultados de los motores de búsqueda cuando alguien realiza una consulta sobre cierto tema en particular relacionado con tu negocio. La tecnología y la forma en que la gente busca los productos y servicios que quiere comprar siempre están cambiando, así que no siempre tienes tiempo para mantenerte al día. Aquí es donde nosotros podemos ayudarte. En Redbot administramos las campañas de Pago por Clic de nuestros clientes. Mientras ellos invierten su valioso tiempo en hacer crecer su negocio, nosotros invertimos tiempo en gestionar sus campañas de Pago por Clic, ahorrando dinero y consiguiéndoles más clientes. Nuestro proceso es simple. Primero, hacemos una extensa búsqueda de palabras clave para identificar consultas que puedan ser oportunidades potenciales para encontrar tu negocio en la web. Luego, creamos anuncios atractivos y segmentados que hablen directamente a tus clientes potenciales. Luego, configuramos la mejor página de aterrizaje para hacer que los visitantes conviertan. Cuando la cuenta está configurada y marchando, monitoreamos las campañas continuamente y te ayudamos a mantenerte siempre en las primeras posiciones e incrementar tu exposición online para tener más negocios, más tráfico y más ventas. La técnica PPC tiene grandes ventajas sobre las técnicas usuales de SEO. El día que tu campaña inicia, el tráfico de tu sitio web empezará a aumentar de inmediato. ¿Quieres potenciar tu marca en Internet en poco tiempo? Entonces PPC es la mejor solución. Ponte en contacto con nosotros hoy para contarte cómo nuestros servicios pueden ayudarte a hacer crecer tu negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!